Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Ante los paros e inconformidades de corporaciones de policías municipales en Acámbaro y San Miguel de Allende, el Estado pidió que cumplan compromisos de ley en mejora de sus elementos. En el caso de San Miguel de Allende, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad de Guanajuato, Sofía Huet, aseguró que es de los municipios que sí cumple y que será el alcalde Luis Alberto Villarreal quien resuelva la situación. En los próximos días serán presentadas las primeras cinco denuncias por el delito de violencia digital en la Ciudad de León, así adelantó la diputada local del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo. Esto luego de que algunas semanas atrás se aprobó la llamada Ley Antipax en Guanajuato, misma que contempla una sanción de hasta cuatro años de prisión para quien difunda fotografías o videos íntimos de otra persona sin su consentimiento. Los cinco casos a presentar ya son documentados. Guanajuato sigue a la espera del recurso proveniente de la Federación para grandes obras en Irapuato, San Miguel de Allende y León, pero también la ausencia de vacunas comienza a ser un problema en la entidad, señaló el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. En el caso de la obra pública lo que se ocupa son puentes viales que oscilan entre los más de mil millones de pesos. ¿Cuál es la prisa? Bájala a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Chica todos los detalles en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.